Alianza Lima oficializó este sábado la incorporación de Aldair Rodríguez como nuevo refuerzo. El delantero nacional llega al elenco blanquiazul luego de un corto paso por el América de Cali del fútbol colombiano. Está de regreso. Bienvenido Aldair Rodríguez, dice el mensaje compartido por la institución blanquiazul a través de sus redes sociales. La publicación también cuenta con un vídeo de bienvenida. El atacante de 26 años vuelve a Alianza Lima después de cinco años y medio. Antes vistió la camiseta victoriana en dos etapas, entre 2012 y 2013, donde apenas sumó 74 minutos y de 2014 al 2015, periodo en el que jugó 112. En cuanto a su paso por el América de Cali, Aldair Rodríguez arribó a Colombia en septiembre de 2020. En los 957 minutos que jugó con la camiseta escarlata entre la Liga, la Copa Colombiana y la Copa Libertadores, el delantero peruano no pudo anotar goles. ¡Suscríbete al canal!